Hola, buenas noches. La noticia del día es la aparición del submarino Ara San Juan exactamente un año después de que se perdiera contacto con él. Estaba a 900 metros de profundidad en el océano Atlántico. En la edición impresa de mañana de Los Andes te vamos a contar cómo fue el operativo de búsqueda, por qué se empieza a cuestionar un poco la estrategia que utilizó la empresa para encontrarlo. Una empresa estadounidense que va a cobrar 7 millones y medio de dólares por haber encontrado el submarino. También hablamos con las viudas de los dos mendocinos que viajaban a bordo del submarino. Otro tema, en medio del debate por el financiamiento del Estado a la Iglesia Católica te vamos a contar cómo se financia la Iglesia mendocina. Según los datos a los que accedió Los Andes, el año pasado solo en donaciones y limosnas de los fieles la Iglesia recaudó 27 millones de pesos. Y un dato más de color, te vamos a presentar los seis órganos de tubo que tiene Mendoza. Cinco de ellos están en templos religiosos y la particularidad es que uno de ellos, el que está en Don Bosco, en Rodeo del Medio, es quizá el más grande y majestuoso del país. Por último, a una semana del Superclásico, de la final de todos los tiempos, como le llaman algunos, en nuestra sección Infogatos te vamos a contar todos los números de la historia del River Boca, de Boca River. Esto y mucho más mañana en Los Andes. Más información en www.losandes.com.ar Chau.